¿Qué tal amigos y amigas de Noblesgo? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a recorrer una bonita casa aquí en la Ciudad del Sol. Acompáñenme para que la conozcan y enseguida más detalles. Vamos. Muy bien amigos, nos recibe esta área de sala comedor. Muy muy amplia, como ustedes pueden ver, muy bien iluminada. Fácilmente aquí hay espacio para lo que es un comedor grande, una sala grande. Vean ahí el espacio. Tenemos por aquí este pequeño mueble para acomodar. Y vamos a tener lo que es una alcoba, que es decir, una habitación pequeña, que puede ser para alguno de los niños. Y de este lado encontramos lo que es un baño completo. Muy bien amigos, y de este lado vamos a encontrar lo que es una habitación muy muy grande. Esta es la habitación principal. Tenemos lo que es su clóset. A ambos lados tenemos clóset. Fácilmente aquí podemos colocar lo que son dos o tres camas individuales. En este espacio que ustedes están viendo por ahí. Tenemos también el área de servicio que ustedes están viendo en pantalla. Con sus protecciones. Su boiler de paso. Su área para la lavadora. Todo listo para utilizarse. Muy bien amigos, y de este lado tenemos lo que es el área de cochera. También de muy buen tamaño. Y vamos a pasar por aquí a lo que es el área de la cocina. Que como ustedes pueden ver ya tiene una cocina integral equipada, bastante amplia. Donde únicamente necesitamos colocar lo que es la estufa o la parrilla, su campana. Y estaríamos listos para cocinar. El área también para el refrigerador. Y tenemos por aquí una vista a lo que es el patio de servicio. También que le da bastante iluminación a la casa. Muy bien amigos, pues ha sido el recorrido del día de hoy. Como siempre es un gusto saludarlos. Y pues les comentamos que esta casa de una planta que tiene una habitación muy grande, principal. Con su closet y un área de alcoba. Además del área común que es sala comedor bastante amplio. La cocina integral que ustedes están viendo a mis espaldas. Su cochera. Y pues principalmente nos ubicamos en lo que es Ciudad del Sol. En el área de los andadores. Que es la primera sección de Ciudad del Sol. Una de las zonas más cómodas para vivir. Pues bien, esta propiedad que ustedes acaban de ver. Tiene un valor al día de hoy de un millón trescientos veinte mil pesos. Y ustedes la pueden adquirir ya sea vía crédito bancario, vía crédito Infonavit. O si se encuentran en los Estados Unidos, ya saben que también los podemos apoyar para adquirirla desde allá. Pues bien, un gusto saludarlos como siempre. Y no se vayan sin antes darle suscribir al canal para que no se pierdan ninguna otra de nuestras oportunidades. Hasta la próxima.